Sus amas tan amados tan queridos, yo he ganado y otras veces he perdido. Amores impedidos, son parte de mi vida, difíciles vivir sin recordarlo. Amores, esos amores del presente y del pasado, sus caricias en la vida que nos han dejado. Su corazón conmigo, más que larga mi vida, difíciles vivir sin recordarlo. Amores, son amores que recuerdo, pero ahí están, los conozco y a su lado yo he vivido. Pero en mis noches también los he tenido, que han amado y todos fueron hijos. Amores, esos amores son las gotas del perfume de la vida. Los amamos, los queremos sin medida, en sus brazos cuantos sueños realizamos. Amores, esos amores son los amores, esos momentos de tristeza y alegría. El comienzo y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. El comienzo y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. El comienzo y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. Los conozco y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. Los conozco y a su lado yo he vivido. Mis noches también los he tenido, que han amado y todos fueron hijos. Los conozco y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. Los conozco y el final de tal día, la llegada del amor no despedida. Los conozco y el final de tal día, la llegada del amor no despedida.